Sentimiento Esta historia comenzó cuando apareciste tú Tan radiante y tan llena de luz que me cautivó Cómo olvidar tu sonrisa, tu pelo, tu cara, tus ojos, tu voz Esta historia continuó cuando Cupido nos flechó Y juramos amarnos por siempre en un solo corazón Amor a primera vista, eso fue lo que sucedió Amor a primera vista, nunca pensé, nunca creía Amor a primera vista, no sucedió Amor a primera vista, nunca pensé, nunca creía Amor a primera vista, nunca pensé, nunca creía No sucedió Ahora mismo como un loco tan enamorado Que por ti daría la vida, hoy creo en el amor Un corazón flechado por ti Pachatéame mami Todo pasó con una mirada de amor Cupido Cupido Dos flechó Amor a primera vista, nunca pensé, nunca creía Amor a primera vista, no sucedió Ahora vivo como un loco tan enamorado Ahora vivo como un loco tan enamorado Que por ti daría la vida, hoy creo en el amor Amor a primera vista, nunca pensé, nunca creía Amor a primera vista, nunca pensé, nunca creía Ahora vivo como un loco tan enamorado Que por ti daría la vida, hoy creo en el amor Amor